Rigo arriba en mi canoa Me va alumbrando, me va alumbrando mi sortilegio de amor La luna me va alumbrando, me va alumbrando mi sortilegio de amor Linda luna, luna llanera de Arauca, dile que voy navegando y a mi amor la ando buscando Linda luna, luna llanera de Arauca, dile que me encuentro solo que no me vaya a olvidar Linda luna, luna llanera de Arauca Ya viene la madrugada, ya viene la madrugada, ya viene el amanecer Mi amor te voy recordando, vidita mía no me hagan padecer Linda luna, luna llanera de Arauca, dile que voy navegando y a mi amor la ando buscando Linda luna, luna llanera de Arauca, dile que me encuentro solo que no me vaya a olvidar Linda luna, luna llanera de Arauca, dile que voy navegando y a mi amor la ando buscando